Música Música Vamos a no animar como sabemos amar los reyes y medir consecuencias vamos a amarlos con todo con el alma con el corazón con las entranas vamos a amarlos con los ojos con los ojos que te rompió y no te quiere y te quiero que te quiero por el primer reloj en mi cuerpo que no confesas que cuando te interesa el mundo da fuerza dentro de mi cabeza que no los ojos con el corazón y te creemos y te creemos y te creo y te creo y te creo ¡Me creo! ¡Me creo! ¡No puedo irme a mi pecho! ¡Me creo! ¡Me creo! ¡Me creo que no se me muero! ¡Me creo que no se me quede! ¡Me creo! ¡Me creo! ¡Me creo! ¡Con los ojos cerrados! ¡Sigue con el rey! ¡Con los ojos cerrados! ¡We're the Blackburne! ¡Con los ojos cerrados! ¡Yo contigo en él! ¡Con los ojos cerrados! ¡Yo te quiero vener! ¡Con los ojos cerrados! ¡Que de acá del réy! ¡Con los ojos cerrados! ¡Y siempre lo amaré! ¡Con los ojos cerrados! ¡Yo contigo en él! ¡Con los ojos cerrados! ¡ imitation el rey! ¡Le voy a caer! 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 ¡Le voy a caer!